Cada quien tendrá su favorita, la mía es el Rey León, pero lo que es indiscutible es que la primera versión de La Bella y la Bestia de Disney es una de las mejores películas animadas que existen, no por nada fue el primer filme animado nominado a Mejor Película en los Oscars. Con un legado tan fuerte de la cinta original, lo primero que me viene a pensar sobre la nueva versión live action de La Bella y la Bestia es que resulta una de las producciones más innecesarias que jamás se hayan hecho. Después de todo, no es como que la versión animada se haya perdido en las arenas del tiempo y una nueva interpretación sea realmente necesaria. Después, me doy cuenta de que la primera versión fue hace 26 años, me siento extremadamente viejo y con ello decido darle el beneficio de la duda a la nueva película. En La Bella y la Bestia veremos la conmovedora historia de una chica que sufre un grave caso de síndrome de Estocolmo. Bella es una chica que vive en un pequeño pueblo de Francia y que sueña con más que una tranquila vida provincial. Por azares del destino, el padre de Bella es capturado por un monstruo que en realidad es un príncipe que se encuentra bajo una poderosa maldición. Para poder liberar a su padre, Bella toma su lugar como prisionera de la bestia y poco a poco aprenderá que bajo la grotesca figura del monstruo existe algo mucho más humano. Aquí viene la cantaleta de diario. Si no vas a hacer nada nuevo con una historia ya vista, ¿para qué rehacerla? Aunque no es una reconstrucción 4x4 de la versión original, La Bella y la Bestia es esencialmente la misma historia punto por punto, agregando unos cuantos detalles que no alteran mucho la trama original. Tanto para Bestia como para Bella se nos deja ver un poco más sobre sus pasados. Y aunque estos detalles sí logran cubrir medianamente algunos agujeros en la trama de la versión original, en realidad se sienten como respuestas a preguntas que nunca nadie tuvo. Otro muy ligero detalle extra es que se suman algunas canciones nuevas a la ya de por sí excelente banda sonora, melodías que se integran bastante bien al resto de las canciones, las cuales en este caso sí son una recreación nota por nota de las versiones originales, lo cual, y para perder toda credibilidad al contradecirme a mí mismo, me resulta un acierto, ya que gran parte del éxito de la versión original se debe a su muy memorable música. Me la he pasado comparando esta nueva interpretación del clásico animado con su antecesora, pero eso se debe a que la propia película hace lo mismo todo el tiempo. La Bella y la Bestia, más que una película, se siente como una obra de teatro que intenta reproducir a la perfección a la caricatura, lo cual hace bastante bien mediante hermosos vestuarios, elaborada escenografía y una amplia dosis de efectos especiales. La película cumple con su cometido debe recrear una historia clásica, pero eso es lo único que hace sin agregar nada nuevo. La Bella y la Bestia simplemente es otra versión de un cuento de hadas, una que resulta buena a secas, y que es una opción más de donde elegir, aunque si me preguntan, yo me quedo con la versión animada a cualquier día de la semana. La Bella y la Bestia, 3 de 5, buena, mejor que... Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, mi amigo el dragón, no tan buena como... Alicia a través del espejo, El libro de la selva, Maléfica.